Se juega ya el minuto 90 de este partido. Este es el último pitoso del partido, el Paris Saint-Germain sacó una gran victoria. En un partido donde solamente se vio un equipo, un equipo que jugó a un nivel muy alto, el resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra, realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. ¡A ver qué pasa en este banchón penal! ¡Gol! ¡Y convierte el penal! ¡Ahí está Messi! ¡Servidista para Messi! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, Messi! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! La pelota que se encuentra con Rodri. ¡Gol! ¡Estaba el Paris Saint-Germain! ¡Filtrando bien el balón por ahí! ¡Balón al espacio! ¡Gol! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Neymar, Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Un tiro libre que ha sido detenido sin problema! ¡A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina! ¡Y de Chacuille! ¡Formidable! ¡Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario! La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al... ¡Y de Chacuille! ¡Controlando lo está Di María! ¡Y lo va a hacer el angelito Di María! ¡Por eso no hay que darle ni un... ¡Gol! 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 ¡Gol!